O scrumpties Hola soy Pico y esto es Romperse la Madre el videojuego No! Espera, no! No! No lo quieres entrar! No! 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 Eso es pronto! No! No No! Oh por Dios! Oh por Dios! No! No mis huesos! No! Oh por Dios! Por favor, rompalo! No! 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 ¡Ah! ¡Yiii! ¡Cada chiezo!